Muy buenas a todos, soy Albert y aquí os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los videojuegos Bien, ha saltado una noticia sobre el nuevo The Last of Us Que básicamente saldrá el 30 de junio de este mes Y básicamente ha saltado una noticia que básicamente pues No está teniendo un buen recibimiento por parte de la gente que se quiera comprar el juego Ya que Nautilogs ha anunciado que no se han ganado ninguna promoción Ni ninguna promoción por el juego referente a quien tenga la versión de Playstation 3 Es decir, si en su día compraste su versión de Playstation 3 Y básicamente ahora quieres comprarte la de Playstation 4 Pues básicamente Nautilogs ha dicho que no habrá ningún tipo de oferta para quien posea el juego de la Playstation 3 Es decir, como se han hecho en anteriores ocasiones Es decir, si tú tienes un Nautilogs Digo, el The Last of Us de la Playstation 3 Pues te puedo rebajar 10€ en el modo digital En el modo físico, pues algunas tiendas como por ejemplo La campaña que hubo del Metal Gear Ground Zeroes Es decir, que hizo Game En el cual si llevabas algún juego Pues básicamente te le quitaban un tanto de dinero Y básicamente que eso también incita a que se compre el juego Pues básicamente por eso Es decir, por la oferta Básicamente, que me lío Pero Nautilogs ha dicho que básicamente no habrá oferta Es decir, que lo sacarán como si fuera un juego normal y corriente Es decir, como si fuera de nueva Fuera nuevo en el sistema Y básicamente llevará un precio de 50€ Y nada más Es decir, un dato que está levantando ampollas Porque básicamente Gente que haya comprado el juego en Playstation 3 Y que ahora se tengan que gastar 50€ Por un juego que básicamente solo lo han remasterizado Es decir, ya que no ofrecen ningún dato nuevo Es decir, hay datos para todos Pero bueno Eso es lo que básicamente ha creado su controversia Y nada más Os veo en otro vídeo Un saludo y a...